A ver chicos, atrás mío, atrás mío, la casa mansión que ven atrás, pues es la casa más antigua de todo Nueva York, construida hace casi 300 años. Pero por eso no he venido hasta aquí, hasta el Alto Manhattan. Vine porque hace unas décadas comenzaron a descubrir que hay actividad paranormal dentro de esta casa. Y así que por el especial de Halloween he venido y voy a entrar a la casa. Así que no estoy tan emocionado, pero comencemos este video. Por afuera de la casa tiene un parque gigante, una caminata, una terracita, un patito donde puedes explorar, dar vueltas. Hoy día es un día muy frío, estamos a 5 grados y es como el ambiente perfecto para explorar una casa embrujada, creo. No para mí, pero digamos nublado, sonidos de los pajaritos, ardillas por todos lados. Esta casa y por afuera no está tan restaurada, así que la han dejado intacta como hace 200 años me parece. Bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar mi ticket, que lo reservé por internet. Aquí está, ahora sí vamos a tocar la puerta. Nadie me abre, eh. Si se abre la puerta sola, no hay nadie, me voy corriendo. Simplemente no pienso. La presión es fuerte, quizás no me presionó tan fuerte. Espera que ya me voy, eh. No hay nadie, se cerraron. Aquí hay dos opciones. Hola. 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 Buen. ¿Tienes un tour para hoy? Sí. Tengo un tour de self-guidado. ¿Qué? Solo necesito tu nombre. Henry. Great. ¿Y tuve la oportunidad de enviar el formato de escritura? Entonces, antes de que alguien entrara el edificio, tienes que enviarlo. ¿Sabes cómo usar un código de QR? Sí. Entonces, si escasas este código de QR aquí. ¿Tienes un tour de aquí? ¿Tienes un tour de aquí? Entonces, va a ser el segundo de aquí. Ok, perfecto. Y toma como dos minutos. Ok, excelente. ¿Y ahora te voy a mostrar? Sí, sí. Te voy a mostrar por mi sistema. Ok. Ok. No te preocupes. No te preocupes. Es un frío en el exterior, así que... Y... Creo que ya estamos. Ok. Perfecto. Y... Si entendí bien, es que tenemos... Por el tema del virus, tenemos que seguir los números que están en el piso, que están viendo ahorita, por orden. Así que para que controle el tráfico de género. Ahorita no hay nadie. Estoy solo yo. Esta es la primera habitación. Entrando hasta la izquierda. Parece que es la sala de invitados. Todavía no tiene... Que cualquier sonido me da miedo. No tiene... Nada de muebles. Van vaciados. Suena como algo raro. Pero parece que pronto van a comenzar a ponerle cositas. Este tipo de detalles me gustan muy bien. Estas cositas aquí. Ok. Ella es Eliza Yumel. Es de... Me parece que es de aquí, Estados Unidos, Rhode Island. Se casó con un francés. Y fue dueña de esta cosa de... 1810 hasta 1830 y pico. 40 me parece. O 60 y 60 y pico me parece hasta que murió. Y acá hay un poco de información. A ver, comenzamos un poquito con el tema de la historia. La historia de la casa fue construida por un militar británico en los 1765. Luego el tipo se fue cuando la revolución estalló aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Volvió para Europa y fue tomada por los revolucionarios estadounidenses. Uno de ellos fue George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Tomó la casa y después pasó por muchas manos hasta que llegó a la mano del francés. Y el francés la ocupó por unos años hasta que fue comprada por el Estado, el gobierno de Nueva York. Y la volvieron un sitio histórico. Y el sitio histórico la volvieron a un museo. Y la han preservado así, como una casa, la casa más antigua de todo Nueva York. Y desde hace unas décadas mucha gente dice que la chica que vieron en el cuadro, Eliza, la esposa del francés, no ha dejado la casa. Han habido avistamientos y muchos sonidos de gente. Y pueden ver muchos videos en YouTube. Pero espero que hoy día no salga la chica. La verdad solamente quiero contarles sobre la casa. Porque se siente una energía bastante fuerte. Estamos en la habitación 3. Qué bonito, ¿eh? Dice ser que es la primera habitación con forma de octágono de todas las colonias en Estados Unidos. Puede ser que estén viendo la primera habitación con forma de octágono. Preciosa, ¿eh? Muy bien decorada. Pero igual se siente como los muebles. Todo muy antiguo. Voy a tener que ir al 4. 3 aquí. Esta es la sala comedor. Es interesante porque antes en las mansiones como esta antiguas, por ejemplo, esta de acá era primero un cuarto para tomar el té. O para después de la cena. Venían acá a tomar vino o algún tipo de licor. Luego, cuando llegó el francés con su esposa, pues lo convirtieron en una para comer la cena aquí. Y lo que ven en los tapices de las paredes son todos originales. La calidad que debo tener. Y este candelabro de aquí, precioso. Wow, ¿eh? Esta cosita de acá son interesantes porque parecen piezas musicales. El reloj de al fondo también tiene, pero, décadas. Los tipos de espejos. Ahí está. La cosita para salir del té. Mantuvieron casi todo el original. Es el tapiz, miren. Ahora tenemos que ir para abajo. Que no me convence mucho, pero... Estúpidos. 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 Esta es una cocina. Sí, lo que están viendo es una cocina del siglo XVIII que se cocinaba con leña. Wow, miren las ollas y las teteras. Y los utensilios que se usaban. Lo que me encanta de estos museos tan antiguos es que ves la modernidad con el código QR y todas las piezas que son muy antiguas. Y eso hace que, pues, le dé un toque moderno clásico impresionante. Las cocinas que usaban hace millones de años, ¿eh? Millones de años, perdóname. Hace cientos de años. Y tienen muchas cositas para evitar el humo contra incendios, me parece. O son cámaras, no sé. Vamos para arriba, mejor. Incendido. Ahora debemos que ir para arriba. Arriba se supone que están... O que descubrieron toda la actividad paranormal. Ok. Tienen que estar siempre con su mascarilla, todo el tiempo. ¿Y cómo funciona este museo, casa? Tengo un mal, no sé por qué tengo tanto miedo a su hijo. Yo pago 10 dólares para entrar porque es un tour guiado por mí. Así que, pues, yo miro y leo las cosas y puedo tomar fotos libre, como a mí me gusta. Pero si ustedes quieren un tour privado, pueden llegar en la mañana. Hay fechas y todo en los tours privados. Y también hay un tour para la gente que le gusta la actividad paranormal o saber sobre esto, el tipo de fantasmas. Que son dos veces al mes y son tres horas. Te traen con todos esos aparatos súper avanzados, tecnológicos, para escuchar cosas que el oído humano no puede escuchar. Bueno, eso lo hacen. No quiero gritar mucho, pero la mascarilla no me deja hablar mucho. Pero tengo un poco de... ¿Esto qué es? Oh, wow. Esto, la habitación de aquí es súper histórica, ¿eh? Lo que construyeron este salón de aquí que están viendo, pues fue un salón casual para estar aquí, para chilear con la gente. Pero cuando llegó Washington aquí, porque Washington perdió la batalla de Brooklyn, llegó aquí para, digamos, reorganizar su batallón. Pues aquí estamos como en una colina alta y de acá puedes ver toda la ciudad. Bueno, en ese tiempo, pues, no habían edificios ni casas. Y este lugar fue su salón de guerra. Aquí planeo todo. Ahí pueden ver los mapas. Y fue crucial este salón, dicen, porque de aquí ganó la batalla de Harlem, que está un poquito más abajo. Y esa batalla de Harlem fue crucial para tomar el mando de Nueva York y, en general, de las colonias de Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Pero sigo sintiendo la sensación. Y estoy quedado de otras cosas para distraerme de las cosas paranormales. Ok, esta habitación es del sobrino de Eliza, la señora mujer que supuestamente está penando por aquí. Porque la hija de Eliza murió muy temprano y ella tuvo que adoptar a sus hijos, a sus nietos. Entonces, esta es la habitación de aquí. Interesante este lugar es que te explican cada pieza de mueblería. La madera, el que lo hizo, la procedencia. Porque hay cosas que, pues, uno no entiende o porque no lo ve en estos tiempos. Como este de aquí, por ejemplo. Es como si fuera algo o algo, pero que se parte a la mitad. Y allá lo que sí entiendo es que es un armario con escritorio. O te puedes ahí poner tu laptop. Mira, las plumas. Tiene una pluma por ahí en sociedad. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos locos. Aquí los candelabros siempre. Las pequeñas con las velas. Y en cada... Eso es lo que me... En cada habitación siempre hay un espejo. A ver, se supone que este es un lugar histórico, un museo. Ustedes pueden tomarlo como quieran. La madera suena muchísimo, ¿eh? Que me da... Pero se ha hecho muy famoso a partir de toda esta actividad paranormal. Y esa es la habitación del sobrino, del nieto. Ahorita vamos a entrar a la habitación de ella. Deja de sonar. A ver, esta es la habitación del segundo esposo de Eliza. A ver, Eliza Jumel se casó con Stephen Jumel, que es el francés adinerado que se movió a Nueva York. Y compraron este lugar, como les expliqué antes. Bueno, él murió. Y la chica, Eliza Jumel, fue en ese tiempo que era vanguardista, pensar en ese momento. Fue la mujer más adinerada de todo Nueva York y Estados Unidos casi. Así que luego se casó con él, porque ella era una chica pues que ambiciosa en ese tiempo decían. Y quería mucho más poder y se casó con el ex vicepresidente que se llama Aaron Burr. Y esta dice que es la habitación. Esta dice que es la habitación que está. Que ha escuchado cosas. Que la verdad tengo como que... Ya tengo la piel de gallina un poquito, pero... Y se casó con él y después se murió también. Y ella fue una de las señoras o mujeres de ese momento más adineradas porque compraba propiedades. Compraba propiedades y las revendía o las alquilaba en el Bajo Manhattan o el Centro Manhattan. Esta habitación está súper cargada. Aunque tiene muchas cosas bonitas, miren. Ahí está la cama. Ahí está. Siempre tenía un lugar para reposar. Bueno, supongo que la gente millonaria sigue haciendo esto. La chimenea con la leña. Todos tienen roperos. Hay un ropero. Ahí me parece que siempre hay un lugar para escribir. Que es el de ahí me parece. Y me encanta la cantidad de luz que tienen estas habitaciones. Por todos lados tiene luz. Súper lindo. Bueno, parece que esta es la habitación de Liza. Está acá que están viendo. Pero no han puesto... No lo han amoblado nada. Así que está vacío. Y acá dicen que es donde se siente la mayor cantidad de actividad paranormal. Pero yo la verdad creo que te trabaja al subconsciente que tú estas historias de actividad paranormal. Porque las casas son hermosas. Las casas son hermosas. Pero no sé si yo viviría acá. Ustedes vivirían acá. Ustedes vendrían a ese tour que hacen de noche con todas las máquinas y todas esas cosas. Sabiendo que pues hay gente que ha comprobado que hay fantasmas por aquí rondando. Que está penada la casa. Está poseída la casa. ¿Usted vendría aquí? Yo no sé. Y no sé qué habrá más arriba. Pero solamente puede entrar gente autorizada. Así que aquí se acaba. Aquí se acaba la mansión. Aquí se acaba la mansión. Creo que tengo que apagar. No he apagado todavía. Ok, se terminó aquí. Está súper interesante. ¿A usted qué le pareció? El tema de la mascarilla estar adentro es complicado. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para ver estos lugares. ¿Pagarían 10 dólares por entrar a este lugar? Es por más que digamos no haya visto nada. Y yo me sentí un poco atemorizado. Pues es hermoso. Es una casa. La casa más antigua de Nueva York. Así que tiene que conocerla. 10 dólares valen totalmente la pena. Y ya está bien chicos. Pues denle me gusta. Suscríbanse. Comenten. Activen la campanita. Y si tienen ganas. Porque también es gratis. Compartan el video para que llegue mucha más gente. Ustedes ya saben cómo es esto. Tengo miedo de todo lado. ¿Suena algo? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver este especial de Halloween. Espero que estos dos videos les hayan gustado. Nos vemos la siguiente semana con más videos. Y síganme en Instagram si quieren saber qué viene la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!